En 1976 actuó en la película Chin Chin el Teporocho. Le siguió Los iracundos y El reventón. Ambas en 1977. No tardó en debutar en el mundo de la televisión dentro de la empresa Televisa. En 1982 actuó en la telenovela Chispita. Pronto le seguirían Bianca Vidal, Monte Calvario, Rosa Salvaje, Mi Segunda Madre, Atrapada, Caminos Cruzados, Alguna vez tendremos alas y desencuentro. Al llegar el año 1999, David se integra a la televisora TV Azteca, en la cual participa en la telenovela El Candidato. En el año 2000 incursionó en la escritura tanto de novelas como de obras de teatro. Para el año 2003 reaparecen las telenovelas con la producción Ladrón de Corazones, de la cadena Telemundo. En 2008, David vuelve a las filas de la televisora Televisa, participando en Fuego en la Sangre. Asimismo ha actuado en varias telenovelas más como Dos hogares y Ni contigo ni sin ti.